Todo esto de todo el piso estaba lleno de barata y de jugo de carne del día anterior. Y esto era una plaga de hormiga nomás. Yo vi esto mismo, pero eran puras baratas. Y esto fue lo que me pasaron para poder guardar más de 300 putes que teníamos para 200 invitados. Perdimos 150 de ellos porque eran musos. Un martirio al que habrían sido sometidas estas tres mujeres y sus respectivas parejas. Supuestamente por culpa de la irresponsabilidad de Casaluz, empresa dedicada al rubro de la banquetería. Y que habría estado a cargo de Pablo Zamorano. Imágenes como estas eran las que mostraba Pablo Zamorano a sus posibles clientes. Una hacienda completamente equipada, con carpas, piscinas y un banquete de lujo para celebrar a todo cachete o matrimonio. Es que dígame, ¿quién no se querría casar así, en el campo y con todas estas comunidades? Así lo pensó Luciana con su marido. Esta argentina que dejó su país para formar una familia en Chile. La mujer y su pareja pagaron 4 millones de pesos para un evento de 100 personas. Luego de conocer las instalaciones que ofrecía Pablo Zamorano en esta hacienda en la comuna de Puente Alto, la mujer no dudó un segundo en firmar el contrato con Casaluz. Luego de esto, el hombre desapareció misteriosamente. Meses después, la mujer se daría cuenta que la empresa ya no existía. Hoy en el lugar se encuentra la hacienda Los Coipos, de Casaluz ni rastros. Y ahí fue cuando me empecé a desesperar y un mes antes del matrimonio se me ocurre, escribí un mail a la hacienda Los Coipos, porque en el Facebook me aparecía como la publicidad de la hacienda. Yo decía, pero esta hacienda se llama Casaluz, no Los Coipos. Y bueno, fue cuando escribí un inbox de Facebook y preguntando si tenían disponibilidad para el día 9 de octubre, domingo 9 de octubre. Y ahí me informaron que no. Entonces ahí fue cuando me enteré un mes antes que mi matrimonio no estaba reservado, que no existía. O sea, no sabíamos qué hacer. Mi marido no me trataba de tranquilizar, porque imagínate que te digan un mes antes que no tenés nada, que la gente que invitaste va a venir y no es nada. La mitad de los invitados eran argentinos, entre amigos y familia, y gente que había pedido vacaciones hasta para venir. O sea, como que nada, pensé que me moría en ese momento. Fue la hacienda Los Coipos quien de todas formas ayudaron a Luciana y a su pareja para llevar a cabo su matrimonio. Sin embargo, nada resultó como lo había planeado con Zamorano. Y bueno, ahí fue cuando llegué y encontré que el salón no estaba adornado, que la mayoría de las cosas que había eran las que nosotros hicimos a mano. Nosotros somos cocineros y nos gusta comer bien y que la gente coma bien. Y justamente faltó comida. Después el tema de la tarima para los músicos. Los músicos tuvieron que tocar en el pasto. Por ejemplo, a la noche no había iluminación afuera. Mis invitados tuvieron que salir a las 11 de la noche alumbrando con el celular. No estaba la estación de café. La barra libre se terminó temprano. Un verdadero fiasco para esta mujer que trajo a toda su familia desde Argentina y pasó, digámoslo, la vergüenza de su vida. Yo llegué a Casa Luz por matrimonios.cl, nos contactamos con él, entramos a la casa, le entró con las llaves de la casa diciendo que era el dueño, que era una empresa familiar. Me pareció fantástico, o sea, yo jamás pensé que me estaba estafando. Por el contrario, porque era algo familiar, él entró como Pedro por su casa. Situación aún más trágica es la que tuvo que experimentar Carol, quien le pagó 1.400.000 pesos solo por concepto de arriendo de local y de sus instalaciones. Sin embargo, llegado el día de su matrimonio, nada era como se lo habían ofrecido. Llegamos y la parcela estaba con todo el cotillón y toda la alfombra sucia del matrimonio interior del fin de semana pasado. Nosotros teníamos que ir a comprar desinfectantes de todo, porque ahí iba a cocinar. Éramos más de 10 personas limpiando y así no terminábamos. Entonces yo a las 5 de la mañana me fui ese día terminando de limpiar. Me pasó un refrigerador en súper malas condiciones. Y ahí tuve que guardar los postres, los demás me quedaron afuera, más de 150 postres perdí. Perdí verduras, perdí carne, se atrasó mi comida más de una hora y media. Y más encima, al final del matrimonio, tengo que hacer yo el baño con mi vestido de novia. Llega el cuidador y nos dice, oigan, tienen que hacer el baño. ¿Y por qué? Es que Pablo no lo va a hacer. Y si no lo va a hacer, ustedes lo tienen que hacer. O sea, yo vestida de novia tuve que hacer el baño. Y tuve que ordenar y limpiar y mantener que quedara todo bien, en vez de despreocuparme. ¿Aló? ¿Con quién hablas por ahí? Tenchita, ¿cómo estás? Y tú hablas con la Sole. Solange. ¿Cómo está la Solange, perdón? Triste, Tenchita. ¿Qué pasó? Me pidieron matrimonio. Ya, qué linda, pues. Empezamos con todos los planes. Ya. Y el desgraciado del banquetero me estafó. Pero me está iliseando, guachita, ¿cómo fue eso? Casi me morí, Tenchita. Guachita linda. Para afinarlo públicamente, Solange llamó a la conocida Tenchita de la radioactiva para enfrentar a Pablo Zamorano. Hombre al que le había pasado casi cuatro millones de pesos para que realizara su matrimonio. Igual que a Carol y a Luciana, el supuesto banquetero le ofreció el cielo y la tierra. El de esto nos mostró una foto en su computador de eventos que él había hecho, donde él salía en la foto. Entonces, yo incluso me metí en Google a ver si es que aparecía algo, no aparecía nada, pero llamó Pablo. Y Pablo le dice, viejo, no voy a poder hacer tu matrimonio porque la parcela está con problemas de la patente. Y tengo problemas familiares. Y Andrés le dijo, perfecto, ¿qué hacemos? Te doy dos opciones, le dijo, o te devuelvo tu plata íntegra el día lunes o lo hacemos en otro lugar. Y Andrés le dijo, no, quiero mi plata. Y ese día lunes nunca llegó. Nunca llegó. Lo llamamos lunes, lo llamamos martes, lo llamamos miércoles. El miércoles desaparece teléfono, desaparece página, desaparece Facebook, desaparece todo. El hermano se contacta con nosotros, él nos dice, chiquillo, él no le va a pagar. Este gallo está hasta el cuello con drama. Lo único que yo posee por usted, nos depositó 850 lucas. Yo lloré, patalié, o sea, ha sido un daño tremendo. Hoy día, donde lo vea, tengo ganas de triangularlo. Y nada por haber perdido todos sus ahorros, la mujer presionó a través de la radio. Fue en ese lugar en donde pudo hablar por primera vez con Pablo Zamorano. Ponga atención. Vamos a decir una cosa. ¿Usted va a hablar con él? Ya. Vamos a funar acá. ¿Aló? ¿Aló, Pablo? ¿Sí? Sí, tú hablas con la Sole. Hola, Sole, ¿cómo estás? Aquí estamos, puto, todavía esperando. Sole, ¿tú me dijiste que no? ¿Me dijiste que te depositaba los 2 millones? Eso te estaba diciendo todo el día. Yo necesito mi plata, pues Pablo, y tú me escribí diciéndome que tenís 300, que tenís 100. Ya te vamos a poner ahora lo que yo me comprometí, lo que falta por el millón. Pero ojalá, pero ojalá que sea... Mijita, mijita, déjeme hablar con él. ¿Pablo? Sí. Hola, ¿cómo está, mijito? Buenas tardes. ¿Quién habla? Usted habla con la abuelita de la niña. Sí, no se preocupe, señora, si le vamos a cumplir. Si hay un malentendido, porque ella me dijo que pasara tanto plato, si no, que no le pasara nada. Pero, ¿cuál es el malentendido, mijita? ¿Por qué usted no hizo el matrimonio? Buen, fresco, buen. Estamos en la comuna de Peñalolén. Vamos a intentar hablar con Pablo Zamorano, este banquetero, esta persona que le habría arrendado a estas personas, este local, para realizar su matrimonio. Vamos a ver si podemos dar con su testimonio. ¡Aló! ¿Quién es para Pablo Zamorano? ¡Ah, él da esta dirección, pero no es acá! ¿Por qué él dice que vive acá? Sí, pues. De hecho, vienen a cobrarle la... Es que nunca ha vivido aquí, pues. ¿Nunca ha vivido acá? Por eso le tenemos unas denuncias en contra de él por unos arriendos que hizo en una banquetería... Yo no tengo nada que hacer ahí, pues. Eso tienen que arreglarlo con él, ¿no? Quería ver cómo puedo dar con él, pues si usted es su papá, me imagino que puede tener alguna información. No, yo no tengo ninguna comunicación con él desde que lo estuve hospitalizado en el psiquiátrico. ¡Chao! Me corté todas las alas. No tengo ni una comunicación con él. Lo único que sé es la última vez que se ha ido a Colombia. Está allá. Está en Quial, en Quid, no sé, en Chucha, en Colombia está. Yo no lo admito aquí. En la puerta no me hay de ahí, no lo admito. Lo loco pasa para él. ¿Pero por qué tiene mala relación? Porque sí, pues. Por todas las cagas que se han mandado, que hay que lo perdonen. Yo lo único que sé es que está trabajando y va a pagar. ¿Usted no sabe por qué se fue a Colombia, supuestamente? Por negocio. Vamos a intentar hablar con Pablo Zamorano. En su casa nos dijeron que no conocía en su paradero. Vamos a ver si podemos hablar con él. ¿Aló? ¿Aló? ¿Pablo? ¿Quién habla? Mira, tú hablas con Franco Lazaña, periodista de Canal 13. Mira, te estoy tratando de ubicar por una serie de denuncias que no han llegado en tu contra. Por un tema de una banquetería y unos arriendos de un local para un evento. Mira, en realidad, bueno, como te digo, ahí voy a ver yo a hablar con mi abogado, porque está yendo al tema. Y yo te mando un correo para ver si lo apuntamos. Les pareja que confiaron ciegamente el sueño de la fiesta de su matrimonio a un hombre que parecía confiable, pero que hoy ni siquiera se digna responder por todo lo que un día les prometió a cada uno de ellos.